¿Quién? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién te ama tanto, mamá? Diles quién te ama tanto. Diles a tu abuelo quién te ama tanto. ¿Eh? Mamá. Bibi. Diles quién te ama tanto. ¿Eh? ¿Quién te ama tanto, mamá? ¿Eh? ¿Quién te ama tanto, cosita hermosa? ¡Ay, ay, ay! Bibi. Bibi. Voy a apagar la TV porque... ¡Ay! Bibi. Mamá. ¿Quién te ama tanto, corazón? Bibi. ¿Quién te ama tanto? ¡Pikaboo! Ahí va a ser berrinche. Ahí va a ser berrinche. ¡Ay, ay, ay, ay! Mucha... ¡Ay, ay, 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 ay! Berrinche, berrinche. ¿Quién, mamá? ¡Ay, hermosa! ¡Pikaboo! ¡Pikaboo! Ápavos Ja, 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 ja. ¡Ay, ay! Univ. ¡Gracias!